¡Hola científicos curiosos de CientificTool! Hoy vamos a adentrarnos en un viaje fascinante hacia la simplicidad y la creatividad, utilizando la inteligencia artificial para crear mapas conceptuales. Si tú quieres aprender a utilizar esta inteligencia artificial, te invito a que te puedas suscribir, activar la campanita de notificaciones y compartir este video. Hoy te presento la inteligencia artificial que utilizo para ser mi organizador visual. Conozcan a Wemzical Eye, esta poderosa herramienta aprovecha la vastedad de la información en internet para crear organizadores visuales de manera instantánea y sin complicaciones. Para utilizar esta inteligencia artificial necesitaremos dos elementos. Uno es un correo temporal, el TempMy, y como es el Wemzical Eye. Como primer paso, generaremos nuestro correo temporal. En el navegador de Google, en el motor de búsqueda, vamos a escribir TempMy. Le damos a Enter y nos va a dar este enlace. Hacemos clic y aquí nos va a dar esta presentación de los correos temporales. Bien, aquí yo vengo utilizando uno. Si yo quiero crear otro nuevo, nada más le doy a este botón que dice Borrar y va a generarme un correo temporal. Y aquí ya me ha generado mi correo temporal. Si yo quiero tener otro correo temporal, pues nada más le damos al botón Borrar y automáticamente nos va a generar infinidad de correos temporales. Bien, una vez que tenemos nuestro correo temporal, en otra pestaña, hacemos clic en el navegador de Google, vamos a entrar a la plataforma de la inteligencia artificial. Y en el motor de búsqueda de Google, vamos a escribir Wemzical. Separamos ahí, le damos a la tecla Enter y enseguida nos va a dar este enlace. Nada más hacemos clic en este primer enlace y aquí nos va a mostrar la plataforma de esta inteligencia artificial, el Wemzical. Aquí nos va a dar un pequeño resumen de lo que es capaz esta inteligencia artificial. También vemos que la plataforma está en inglés, pero ya que tenemos el traductor, nada más hacemos clic en el traductor y le podremos poner en español. Y ya está, ya podremos verlo en nuestro idioma. Como paso siguiente para utilizar esta inteligencia artificial, es necesario registrarnos. Podemos hacerlo de dos formas. Uno es haciendo clic en Pruébalo ahora o Registrarse. Bien, hacemos clic en Registrarse y aquí nos va a dar el cuadro para registrarnos. Bien, aquí nos va a solicitar un nombre. Le ponemos un nombre y aquí nos está solicitando un correo electrónico. Pues en una de las pestañas nos hemos creado un correo temporal. Nada más hacemos clic a este ícono de copia de portapapeles. Hacemos clic. Regresamos a la pestaña del Wemzical. Hacemos clic en Control V y aquí nos va a solicitar un password que tenga de entre 12 hasta 64 caracteres. Escribimos una contraseña. Una vez que hemos generado la contraseña, hacemos clic en este cuadro. Aquí también se puede utilizar nuestra cuenta de correo de Gmail. Pero estas plataformas envían notificaciones, promociones, spam, pues a veces se nos llena el correo de esos. Por aquello estamos utilizando un correo temporal. Bien, una vez que estamos seguros, damos a Registrarnos. Y aquí nos sale un mensaje de que tendremos que verificar por un correo electrónico que se ha enviado al correo temporal que hemos generado. Donde lo vamos a ver, regresamos a la pestaña del TempMile. Si nos desplazamos hasta más abajo, aquí tendremos la verificación. Hacemos clic en esto. Nos desplazamos hasta abajo y aquí nos da el enlace de verificación. Hacemos clic y ya tendremos acceso a esta inteligencia artificial. Aquí nos da un mensaje que podemos formar unos equipos de Whimsical. Quiere decir que en la elaboración de esta mapa conceptual o del organizador visual que queramos, podríamos invitar hasta a seis miembros por el enlace que nos facilita. Esto nada más copiamos y ponemos en el grupo de WhatsApp y las personas que ingresen, hasta seis miembros podrán trabajar en ayudarnos a ser el organizador visual. Nada más, ahora nos queda hacer clic en el editor. Y aquí en este paso nos dice qué tipo de trabajo vamos a hacer. Bueno, en este caso yo soy docente. Ahí para lo que es para marketing, operaciones, para diseños. En este caso le voy a poner a educación y estudiar. Y aquí en este segundo y último paso nos dice cómo es que vamos a utilizar el Whimsical. En este caso vamos a hacer diagramas. Puedes utilizar para las diferentes diagramas que tú quisieras. En este caso vamos por esta. Y bien, ya estamos dentro de esta inteligencia artificial. Está en inglés pero es bastante intuitivo. En la que podremos trabajar utilizando pizarra o elaborando documentos o templates dentro de un folder. Más abajo nos piden que podríamos invitar a más personas con este enlace. Esto será para otro video. Bien, lo que ahora vamos a generar es un organizador visual. Para aquello necesitamos irnos a este botón donde dice Create New. Hacemos clic y enseguida nos va a dar este cuadro donde nos indica que podemos ya hacer nuestra creación. Aquí tendremos plantillas en blanco. Tanto como pizarra, documento o un folder. Como también ya tendríamos plantillas. Si hacemos clic acá tendríamos plantillas que podríamos utilizar. Bien, en este caso vamos a irnos a una elaboración de en blanco o de cero. Bien, al hacer clic acá nos va a dar esta presentación. Y enseguida pues aquí me va a mostrar una barra de opciones. Aquí voy a escoger la opción del Mind Map. Hacemos clic y al hacer clic al desplazar el mouse o el cursor me dice que estoy utilizando esa opción. Nada más hacemos clic y enseguida nos ha generado este cuadro de texto. Y arriba tendremos más opciones. Bien, en este cuadro de textos es la que voy a poner la información necesaria para que esta IA genere mi organizador visual. Seleccionamos. En este caso voy a poner Pasos del método científico. Y aquí podrías poner un título de tu interés. Una vez que tengo el título de mi interés, nada más me voy a ir a este botón que dice Generar ideas o la acción para que la IA busque toda la información necesaria y elabore este organizador visual por mí. Nada más hacemos clic y en segundos la inteligencia artificial está organizando o elaborando mi organizador visual. Aquí en la parte de abajo podría utilizar el zoom. Cerrar esto. Bien, aquí ya tendría mi organizador visual. Este organizador visual yo lo puedo organizar de acuerdo a mi necesidad. Por ejemplo, no me gusta el orden que tiene. Hago clic nada más acá. Haciendo clic y sin soltar, yo podría llevarlo para este lado. Los que yo quisiera. Y organizarlo de esta manera. Si yo quiero más información, por ejemplo, de cada uno de estos pasos. Nada más hago clic acá. Y me va a generar otra barra. Y más acá me va a decir si yo quiero profundizar o no esta temática o esta parte de esta explicación. Hacemos clic. Y la inteligencia artificial otra vez ha ampliado la información. Con el zoom yo podría visualizar más acá. Bien, lo mismo quisiera para esto. Hago clic y nada más le doy a este botón de generar ideas. Y la inteligencia artificial está haciendo mi organizador visual por mí. Y podría ser para cada uno de ellos lo mismo. Bien, y ya tengo mi organizador visual para hacer mis clases más amenas. Pero si yo quiero tener este organizador en formato imagen, para el PowerPoint. Pues es sencillo. Nada más nos vamos a este ícono. Para compartir o avioncito. Hacemos clic. Y aquí le decimos a exportar. Hacemos clic. Y aquí nos dice el tamaño. Y aquí más abajo nos dice el botón de descargar. El download. Hacemos clic. Y aquí nos va a dar un nombre. Le dice buscamos donde queremos guardarlo. En este caso en descargas. Hacemos clic. Y esta ya se ha descargado. Hacemos clic por acá. Y aquí nos va a aparecer el ícono de la maletita. O quisiéramos visualizarlo. Pero vayamos a encontrarlo o ubicarlo en donde está. Está en descargas. Hacemos clic en descargas. Hacemos doble clic. Ya lo tenemos también en formato imagen. Y podríamos insertar en cualquier documento que quisiéramos. Bien, si te ha gustado utilizar esta inteligencia artificial para generar organizadores visuales, te invito a que te puedas suscribir. Activas la campanita de notificación en la opción todas. Darle like y a compartir. Hasta otra oportunidad. Scientific Tuvers. Gracias, por ver el video. ¡Suscríbete al canal!